Hay agua en el termo, ¿cierto? Sí, jefe. Yo me garcá después. Che, infeliz. ¿Qué haces ensuciando? A mí me aplago. Si querés te lo grito. No me gusta la gente que ensucia mi planeta. Tu planeta, ¿de dónde venís? De Saturno, pelotudo, ¿eh? ¿A quién le decís pelotudo? No, 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 no. Te vas a quedar sin dientes, ¿sabes qué? No, 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 no. Vas a llegar un punto. Agarrá el volante, bolito. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Soy mal, bolávito! ¡Soy mal, bolávito! ¡Volvado! ¡Soy mal, bolávito! ¡Soy mal, bolávito! ¿Cómo es otra cosa que hacer que por acá pelear con un idiota? ¿A quién le dicen idiota? ¡A tu manito! ¡Ya tiene idiota que va a llevar mal a ver! ¡Quién, a mi papucha! ¡Uuuh! ¡Qué papucha! ¡Soy a mi que soy y papucha, señoratudo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pipi! ¡Dejá de rompar los huevos del pino! ¡Pero callar! ¡Se mueve, se mueve! ¡A la voz! ¡Se mueve, se mueve! ¡Se mueve! ¡A toda la huella!